Si no le das like en menos de 3-2 segundos, tendrás mala suerte el resto de tu vida, código Brian16. Y sí, chavales, como estáis viendo bien en el título y en pantallita, os vengo a traer a los chicos que se ha filtrado el nuevo pase de batalla. Pero antes de empezar con el vídeo, chicos, quería deciros que me diéseis una oportunidad de suscribiros, ponedme por los comentarios, hasta soy nuevo para aparecer en pantalla con mujeres que están escribiendo aquí. Muchísimas gracias, chicos, por el apoyo que me estáis dando. Y nada más que deciros, chicos. Ah, y en la descripción tenéis un Instagram que vende cuentas muy económicas, chicos. Y está haciendo un sorteo hasta mañana, ¿vale? Y recorriendo, chavales. Y bueno, chavales, como veis, este es el pase de batalla y esto es lo que os vengo a traeros, ¿vale? Que se ha filtrado, chicos, y quería enseñaros con todos vosotros, ¿vale? Y nada más que deciros, chicos, os dejo aquí con el vídeo del pase de batalla, ¿vale? Espero que os deis un plazo de like y os suscribáis. También deciros, chicos, que tenéis en la descripción mi Instagram para que me sigáis, ¿vale? Que por ahí subo cuando hago directo, cuando subo vídeo, ¿vale? Y deciros, chicos, que si queréis que traiga el vídeo de cómo va a ser el evento de Fortnite, apoyar este vídeo a muerte, ¿vale, chicos? Os dejo con el videíto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!